¡Una Scorpio! Vale, va. Vamos a jugar la super música. A ver, la de antes, ¿no? Sí. Eh, señor. La Scorpio es una mierda, pero me da igual. Escúchame, me están atacando un cuerpo sin cabeza ahí justamente. Siempre es mejor que esto va dedicado a ti. Sí. Recarga, o sea, recarga, recarga. Ya, espera. Lo pillo yo. ¡Ah! No puedo, no puedo. Píalo, píalo. ¡No, no llego! ¡No llego! Vale, no. Eso es un Franco y los demás son tonterías. ¡Madre! Eh... No, 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 no. De si te consigues un Franco, chaval. Este montón de una bala. Este también. ¡2053! Es que es... ¡Dobla a mi Franco! Y eso que es bueno. Es que es bueno saberlo, tío. Pues sí. No, no, no. Está de hambre. ¡Francazo! Ah, no. Ah, vale, sí. Estaba de hambre. Estaba de hambre. Estaba de hambre. Estaba de hambre. ¡Francazo! ¡Joder, tío! ¡Cómo odio que me pasen esto! Es un Franco que pega más que vuestros bazocas. ¡2053! Quiero ver sus críticos. O sea, sus headshots. ¡Ahí van, ahí van! ¿Vienen, vienen o no? ¡Sí, vienen, vienen! ¡Vámonos de aquí! ¡A correr! ¡Eso ha sido una envolvente ton guapa! ¡Ah, ya está, ton muertos! ¡Ey, que me choco contigo! ¡Ah, ya está! ¡Ya hemos pasado! O sea, tío, es que tengo un 478 de pin, tío. ¡Y al otro, no te preocupa si es que esta puerta se puede abrir, que no se puede! ¡Bueno, no está ahí! Pues, hermano, no es lag del ordenador, es lag de pin, ¿eh? Sí, porque ahora llevo 77 y muy todo fluido, pero antes llevaba 500. ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! Escúchame, ¿dónde está la siguiente puerta? ¡Ah, hay puerta! Bueno, es que yo no la he visto, por eso te he dicho antes de... eso. ¡Ah, bueno, no sé! Voy a mirar ahí dentro, pero es que meterse ahí dentro es un suicidio, tío. Vale, está aquí. ¡Ah, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? Yo no he venido a la puerta, tío. O sea, tío, las... Es más, no están atesabando, ¿eh? ¿Tampoco? Estoy muerto, hermano, tío. ¡Pierda! Vale, intenta subir el loot, ¿eh? Cuidao, cuidado. Cuidao por detrás, ¿eh? ¡Salta ahí, salta ahí! ¡Ah! ¡Curra, curra, curra! ¡Tío, ay, ay! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Buah! Me han pegado por la... Me he pegado, ahí está aquí. ¡Ay! Como un zombi sin cabeza, tío, sigue... pegando, tío. Vale, tengo problemas, hermano. ¿Tienes serios problemas? Bueno, ya no tanto. Lo que se aprecia es la ruta de Miguel. Es una exageradamente alto. Es una exageradamente alto. ¡Aaaaaaah! Esta, esta. Eh, zombi... A tu casa. Yo voy a... A tu casa. Vale, bueno, vale. Mira la otra. Escúchame, ¿no hay más puertas? ¿Es solo esto? No hay B5, tío. ¿Solo esto? Yo creo que tiene que haber, ¿eh? No, esto no puede ser. Una K, sí, señor. A ver si está mejor. Voy a ver si se puede abrir. No, no, si se puede abrir. Hay más puertas, tío. No lo entiendo. Eh, eh, muero, muero. Muerto. Ha muerto, ya no hay vuelta atrás. Ya ha muerto. Eh, eh... Ahí hay caja. Vale, espero que vivamos. ¡No creo! ¿Por qué, tío? Voy a dar vueltas, pero no se... Tío, yo siempre te salgo. Esas mierdas. ¿Sabes la de bichos que hay? Muy poquitos, tío. Aquí ninguno. Corre, me revives y ya, a ver, a salir de aquí. Confío, tío, van. Que no hay ninguno, dice. Ya los intenta matar.